Pues ya lo dije, con los ojos vendados meto las manos al fuego por Anet Kuburu. Todo lo que dijo es verdad y todo eso yo lo dije hace, este, cuando salí de hoy y luego los siguientes 17 años, yo salí en el 2000, los 17, porque yo quise y porque me quise largar, porque ya no soportaba a esa tipa y porque me largué y este, y durante 17 años me siguió ella atacando, ofendiendo, insultando, bajitas las tenazas y que la azafato y que el no se quito, pues yo adentro del programa le puse el alto 10 veces, yo era el golden boy, el que más dinero metía, el que más rating metía a Televisa y todo el rollo, era el golden boy y me quiso con todo y el noviecito que tenía y todo ese rollo, pues a mí me hizo los mandados la enanita esta, entonces pues simplemente, y Anet Kuburu es una señora, es una dama, es un mujerón, es una mujer inteligente, es una mujer sensible, es una mujer en toda la extensión de la palabra, guapa, cuerpazo y todo el rollo, este, pues como lo dijo ella, pues esa garrapata insignificante no significa nada para mí, pero sí, pues le deshizo el matrimonio, le deshizo todo lo que, le que tenía, todo lo que le podía hacer y bueno, la estuvieron atacando, entonces, este, junto con la mediocresa de Armendariz, como se llama, este, bueno, pues atacando como me atacó a mí, Carmen Armendariz, como me atacó la otra Magda Rodríguez, este, y todo el rollo de la nada, se agarraron contra mí, la Magda Rodríguez con la Laura Bosito, entonces Anet Kuburu tiene toda la razón y yo no entiendo cómo el que era su marido pudo cambiarla por esa garrapata insignificante con la que, con la que, bueno, imagínate correr a tu mujer, a la madre de tus hijos por hacerle caso a la otra, porque la otra le tronaba los dedos, la otra le tronó los dedos a, a siete productoras, que las, siete productoras que nos corrieron de televisión y productoras, que con la única que no pudo fue con Carla Estrada, porque Carla Estrada, pues es la golden girl de, de Televisa, la productora que más éxitos metía, que más cosas hacía, entonces, bueno, este, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues este, Anet Kuburu la respaldo totalmente, la respeto totalmente, se me hace una superconductora, se me hace mesurada, inteligente, todo ese rollo, y, y, pues la otra no vale un clavo, no vale un cacahuate, y qué bueno que habló con la verdad.